¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, para la gente que le gusta esta cata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. Tacta de Imés sopao' a escribir mi cosita desesperado Intento una cosa nueva la Tacata Bro la mamacita con su t!'scata ¡Dale mamacita! Calca tam ¡Dale mamacita con tu t paddle ¡Dale mamacita! ¡TAsh! ¡Dale mamacita con sus t Mongo! ¡Dale mamacita! ¡Con Elena! ¡Dale mamacita con tu t Scorpio! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! Mira como lo dice mi Tck a Ta Que empiece la fiesta TAK Atá Con la gente bailando el TAKATÁ Todo el mundo gritando TAKAA Sube el volumen de taca-ta Moja tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Yo estoy criticando mi música buena Que hago con amor para toda la vida Tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las feas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas Es que ponen las cosas buenas Oye, todo el mundo sabe que lo canten de la banda Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Suba el volumen de taca-ta Moja tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Hacete taca-ta Que te gusta ti, mami Taca-ta Taca-ta Taca-ta, bro Taca-ta que vivió solo.